este que veis aquí es el nuevo hyundai santa fe que no llegará a españa hasta principios de 2024 como veis su estilo es completamente diferente un diseño con formas muy cuadradas e inéditas hasta ahora y bajo el capó dos motores un híbrido convencional y un híbrido enchufable como todavía no puedo conducirlo voy a hacer un análisis pormenorizado tanto del exterior como del interior así que arrancamos mide 4,83 metros de longitud 1,90 de anchura y 1,72 de altura con una distancia entre ejes de 2,81 metros fijaos en este frontal todos son formas cuadradas ángulos de 90 grados desde los faros también la parrilla superior todo que es la entrada de aire inferior y fijaos como cosas curiosas evidentemente esta h lumínica es la luz diurna hace honor a la primera letra de la marca como no también veremos luego que se repite en la trasera también hay una especie como de h justamente aquí y tenemos estas dos zonas de aquí que es aerodinámica activa porque pues porque cuando el motor lo necesita se abren y refrigeran el motor y cuando están cerradas benefician a la aerodinámica sólo 0,29 para un coche tan cuadrado es digno de alabar la verdad que nos encontramos aquí en el lateral pues para empezar unas enormes llantas de 21 pulgadas que dan cabida a unos neumáticos también de grandes dimensiones 2,45 barra 45 unos pasos de rueda también pues como veis gigantescos geométricos porque aquí no hay ningún tipo de curva todo es como veis con ángulos todo es geométrico vamos hacia la parte trasera espejos normales nada de evolucionar lo que ya hay en ionic 6 por ejemplo con que son espejos que son digitales son cámaras en realidad grandes puertas también tanto la de la fila delantera como la fila trasera esto permite entrar al interior incluso para la tercera fila porque como sabéis el santa fe tiene tres filas de asientos y pueden ocuparlos hasta siete personas y después según vamos siendo hacia la zaga nos encontramos con un elemento que es cuando menos curioso que es este de aquí en el pilar c y un day ha implementado este elemento que simplemente lo que hace es que te permite agarrarte a él para cuando quieras subir a la zona alta ya tengas un cofre o tengas una vaca encima del del coche es curioso pero bueno es un buen asidero y en la zaga la parte quizá más controvertida de todas por su diseño aunque para gustos colores nos encontramos con un portón completamente vertical y unos pilotos en la zona baja rectangulares con forma también lumínica dh como decía al principio que da acceso a un maletero de 721 litros 91 más que en el anterior santa fe y ya visto el exterior ya sólo nos queda pues meternos dentro y ver qué secretos qué detalles nos encontramos en el interior de este hyundai santa fe vamos para esto y este es el interior del nuevo santa fe que como sabéis en cuanto a habitabilidad pues puede coger en tres filas de asientos como he dicho antes a siete pasajeros pero ya está es lo único que tienen común con el anterior santa fe porque pues porque todo este salpicadero que veis aquí es absolutamente nuevo obviamente la mirada lo primero que hace es irse a este doble display doble pantalla panorámica curvada desde donde puedes ver todo lo que son los datos de la instrumentación y del sistema multimedia o info entretenimiento después en la zona baja de aquí todo lo que son botones físicos que es algo que yo creo que es un acierto para el tema de la climatización aunque también hay superficies táctiles creo que hyundai ahí sí que ha hecho un buen trabajo entre lo que es pues la tecnología digital táctil y los botones de toda la vida porque al final es muy fácil acceder a ellos y moverlos después hay una cosa que me parece muy curiosa y también creo que es un acierto y es esta doble superficie inalámbrica para cargar dos móviles ya no sólo uno sino dos móviles que se ponen justamente aquí y como es un coche familiar obviamente tenemos muchísimos huecos portaobjetos donde dejar pues todo lo cotidiano del día a día tanto bebidas como por ejemplo llaves cartera todo lo que podamos dejar por aquí se hace una forma rápida y sencilla como uno no podría esperar de un coche así muchos de los materiales de recubrimiento de este habitáculo son respetuosos con el medio ambiente así hyundai ha utilizado pues gamuza para el techo plástico reciclado para alfombrillas también para los respaldos y en fin en los respaldos de la segunda y tercera fila también hay cuero sintético para todas estas zonas pues así es el nuevo hyundai santa fe no hemos tenido mucho tiempo para poder analizarlo de una forma más pormenorizada pero creo que queda bastante claro cómo es este nuevo siete plazas gran volumen con estas formas tan cuadradas que quizá sorprendan y que hace que la anterior generación parezca incluso otro modelo llegará como hemos dicho antes a principios de año 2024 y estaremos atentos para poder comprobar cómo va dinámicamente hasta entonces pues cuídate mucho y por supuesto déjanos un like si te ha gustado este vídeo los comentarios de lo que te parece este nuevo hyundai santa fe y activa la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos que te vamos a ir contando cuídate mucho nos vemos en el siguiente chao